131 votos fueron afirmativos, 123 negativos. Quiero dejar en claro que no tendríamos la media sanción si no se hubieran movilizado masivamente en todo el país las mujeres, los hombres, los estudiantes, los estudiantes secundarios, universitarios y se hubieran bancado toda la noche haciendo la vigilia para demostrarle a los diputados y los diputados y al gobierno que esta movilización popular no se iba a ir a casa sin esta media sanción. Eso es lo que hizo que los votos que en un momento de la madrugada teóricamente no estaban, sino que pretendían hacer naufragar el proyecto, terminaran apareciendo. Es el resultado directo de todo este proceso de lucha, así que creo que la conclusión en primer lugar es que esto se lo debemos a la movilización popular e independiente del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil y en segundo lugar que por supuesto la lucha continúa, tenemos que redoblarlo, tenemos que sacar todas las conclusiones porque ahora vamos por el Senado para que sea ley. La policía de la ciudad de Buenos Aires dice que hubieron 650 mil personas, imagínense un millón fácil, acá hubo de personas, fue una cosa impresionante, sin eso no lo hubiéramos conseguido, este es un congreso postrado frente a la iglesia que gobierna de espaldas al pueblo, es el congreso de la reforma laboral, de la reforma previsional, es el congreso que es capaz de votar sin hacer ningún proceso de debate ni nada por el estilo, las peores cosas contra el pueblo, así que le hemos arrancado esta conquista, esta enorme conquista, vamos a ir por el Senado y no vamos a ahorrar ningún recurso político para conseguir el aborto legal. Gracias. Gracias.